Hay algo que te quiero decir Yo te amo y sé que eres para mí Y amor, amor, amor Para cantar el amor Pintas mi mundo de color y pasión Eres la niña que me enamoró La que con su mirada se metió en mi corazón Yo te amo, eres mi bendición Eres mi inspiración para escribir esta canción Tu amor me penetró aquí en mi corazón Quiero caminar contigo de la manito Y decirte al oído que eres mi amorcito De noche juntico mirar las estrellas Después de todo tú eres una de ellas Correr bajo la lluvia y darnos un besito Como muestra de que juntos llegaremos al infinito Cuando te conocí me enamoraste Eres la chica que me cautivaste Al mismo cielo tú me llevaste Si no te veo Si no te veo me desespero Te amo no puedo imaginarlo Porque yo sé que contigo yo me siento amado Inspirado con esta melodía Te lo declaro mi amor Es como una flor en tu corazón Pensarlo como me lo imaginas Me has cambiado la mente Me has cautivado Porque yo te tengo a mi lado Te amo ok David Rack Hoy 14 de febrero Te digo cuanto yo te quiero Aunque no soy rico en dinero Yo soy tu humilde caballero Hey, no soy poeta Pero te escribo un verso de amor No soy un pintor Pero tu rostro lo dibujaría En un cuadro de color No soy un novelista Mucho menos un artista En un chico guapo Que sale en una revista Pero tú me enamoraste a primera vista Yo sé que para mí Ya Dios te tenía lista Hey Llegaste en el momento indicado Cuando ya mi corazón Estaba a punto de ser cerrado Por eso hoy te digo Baby te amo Te amo baby Eres la dueña de mi corazón La razón por la cual hago esta canción La musa de mi inspiración La dueña de ese amor No se me olvide la rosa que te regalé Mi lugar donde nos besamos Por primera vez en ti Yo encontré Lo que tanto esperé Hay algo que te quiero decir Yo te amo y sé que eres para mí Y... Amor... 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 David Rack, Ángel el adorador Y yo, el constructor